¿Qué pasó en el Hotel de los Famosos generó un polémico escándalo entre dos participantes? Desde que comenzó el Hotel de los Famosos 2, el 13, empezaron las polémicas. Algunos participantes abandonaron repentinamente el reality, no faltaron las peleas y hasta los romances que generaron algún que otro escándalo en el exterior. Pero desde hace unos días se viene rumoreando que algo pasó entre Juan Martino, hermano de Majo Martino, y Flor Moyano. Según se dijo, el participante habría acosado sexualmente a su compañero. Aunque aún no salió ninguna imagen que lo deje en evidencia. Este fin de semana, algunos integrantes del Hotel de los Famosos 2 se juntaron a cenar. Compartieron fotos del encuentro, y entre ellos se encontraba Juan, lo que destapó toda la bronca de Florencia que disparó contra todos e hizo fuertes declaraciones. Comillas Grupo Hermoso, se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable, escribió Flor Moyano en sus historias de Instagram tras ver la juntada. Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quien apoyan. Flor Moyano, agregó la participante haciendo referencia a lo que pasó con Juan Martino y que aún no se vio. A raíz de esto, quien habló al respecto fue Martín Salwe, participante de la primera edición del Hotel de los Famosos. Y expresó, hay que ser cuidadosos con el tema porque, como bien decían, es muy serio. A Juan Martino se lo expulsó. No hay ningún tipo de renuncia y tampoco hubo una invitación a que renuncie. Esto está confirmado y lo van a ver. Lo comunican así dentro de las grabaciones. Toda la primera edición. No hay ningún tipo de renuncia y no se vio. La segunda edición. Bueno, así que a Juan Martino y la primera edición, Gracias por ver el video.